Buenos días chicas, este sido día, me estaba bebiendo mi café, miren, hoy es miércoles, hoy es miércoles y nada, les cuento que me levanté temprano, Kino estaba aquí ahora pero se fue, me levanté temprano porque Kino y yo teníamos que hacer una diligencia para, ay señor, como que se llama, para Costámbar, que es para donde queda una playa, eso queda a la entrada de Puerto Plata, pero hay que entrar como, queda lejito de aquí, queda lejito muchacha, entonces, yo le dije a Kino, bueno yo un día le grabé para allá, yo le dije a Kino que íbamos a ir hoy a investigar eso, algo que teníamos que investigarle a otra persona, entonces, después que ya yo salí de la habitación, que me baño, me cambio, que vamos a ir para allá, yo le dije que iba a grabar en el camino, ay Dios mío, vengo aquí, y me pongo a colar el café, y me acuerdo de que yo tenía que subir un video hoy, y que no edité el video, un video de receta, no lo terminé de editar, a mí los videos de receta me gusta publicarlo por la mañana, y los blogs en la tardecita, para las personas que ya llegan de trabajar y eso, aunque yo sé que muchas que me ven en Europa ya es bien tarde, ya están acostadas, pero no sé por qué uno siempre se maneja como con el horario de uno, ustedes saben, miren cómo está eso allá, porque ayer se lavó aquí, ayer se lavó mucha ropa, y ahí hay ropas dobladas, y lo otro que ven allá es una manualidad de que estoy haciendo, que me estoy terminando de beber mi café, y me voy a poner a hacerla aquí, me voy a poner a hacerla, y ya lo que voy a hacer es que después que termine de hacer esa manualidad, que sé que se me va a ir la mañana en eso, me voy a dedicar a editar, solo a editar, para editar el video de receta, y el video de receta a mí se me lleva mucho tiempo editarlo, porque yo lo edito en la computadora, y se me lleva mucho tiempo, y yo duro hasta dos y tres horas editando un videito de receta, muchachas, a veces me duele la espalda así, voy a hacer esto, miren lo que tengo aquí, ay, ayer vino mi amiga yo sé, linda, linda ella, miren, me trajo esos arepicos, porque ella me dijo, mana, yo, ¿ustedes creen que yo me he olvidado de su cumpleaños? ay, tan linda, y miren el otro que me trajo, ella siempre me trae cosas, muchacha, cuando ella viene, a veces se me aparece y me, bueno, ya ahora no hay mango, pero vení, me traía mango, me traía fruta, me traía, porque su hija vive en un lado aquí para allá, ¿cómo que se llama eso? para San Marco, para allá, y ella me traía de para allá de los montes, ella me dijo que ella iba para los montes a buscar, miren, miren qué lindo, me trajo ese, y me trajo este, y también, esto fue, esto no fue del cumpleaños, esto fue, que etiquetaba para la pulga, yo estoy loca por ir para la pulga con ella, muchacha, porque yo sé que voy a gozar cuando yo vaya con ella para la gloria, porque ella es como yo, pulguera, y yo le voy a decir una cosa, miren, usted, se goza la pulga, espérate, la pulga es el tiangui, o ropa de segunda mano que venden en las calles, aquí en mi país es eso, en la pulga, usted goza y se la disfruta, si usted va con alguien que también es pulguero, entonces ella es pulguera, igual que yo, y ella me dijo, miren, miren, estaba en la pulga y vi esa blusa, y yo, ay, esta es la blusa de la intro del próximo video, miren, porque esto, esto, esto grista ostoño, miren, le voy a dar una lavadita, un shampoo, y me trago esta, miren que linda, esa tela con esos pecaditos, esto, ella me dijo, miren, miren, esto es para cuando usted vaya para la playa, es un camisón, parece una camisa, pero larga, y ella me dijo, para cuando usted vaya para la playa y eso, y yo, ay, contenta, ella es más chévere, y ayer, porque yo ayer no grabé, eh, nos pasamos la tarde aquí, nos pasamos, estaba mi cuñada aquí, y nos pasamos la tarde ahí sentado aquí, no, Stacy, mi cuñada, ella y yo, y nos reímos, miren, ahí en la galería, en el balcón, ay, yo las voy a dejar, muchacha, déjeme, yo preparar todo el escenario, y empezar a grabar, y creo que allá atrás todavía quedan ropa tendida, que se secaron ya, no sé si la recoja, porque creo que la voy a ir a recoger esa ropa primero, para entonces empezar a grabar, Carolina todavía está durmiendo, le voy a decir que se levante, porque lo que yo grabo, Carolina me recoge toda esa ropa, porque ahí están todas dobladas, pero hay que repartirlas, sacar las que van para el cuarto de Stacy, las que van para el cuarto mío, las que van para, hay que sacarlas de ahí, bueno, yo las voy a dejar, miren, me voy a terminar de beber mi chin de café, ahorita me voy a preparar un desayuno, porque ahora como que, ay, no sé, temprano en la mañana, como que no me dio como esa cosa, pero ahorita me frío un huevo, y ese me preparo algo, así que las voy a dejar un ratito, y ahorita les grabo, que tengan un excelente día chicas, que les cuento muchachas, son las 6 y 54, pero miren, ya está bien oscuro, ya está ofreciendo temprano, les cuento algo, miren, después que yo le di los buenos días esta mañana, ya, yo no tuve tiempo para más nada, me voy a poner un chin de este splash, porque voy a salir, miren, yo me pasé la mañana grabando un DIY, yo, había un DIY que yo lo tenía por mitad, que incluso le publiqué una fotito en el Instagram, en la historia, como un pequeño clisito, yo lo tenía por mitad, y, ¿dónde estarán mis zapatillas?, creo que están allá adelante, pues sí, les decía, yo lo tenía por mitad y hoy lo iba a terminar, oh Dios mío, cometí un error, y me quedó mal, yo le puse pausa al, le puse pausa al celular que estaba grabando con el celular, que fue mi gran error, yo debí grabar con la cámara, porque yo con la cámara grabo a veces las recetas y los DIY, pero yo, por, di que para editar más rápido, porque quería subirlo hoy, lo grabé con el celular, pues cuando yo le puse la pausa, después yo me puse a terminar de hacerlo, todo eso, y yo no le di a grabar, y después que lo terminé completo, miren, aquí tengo todas las cosas que la desalmé, miren, tuve que desalmarlo, después que ya yo lo había hecho, y se me fue la mañana en eso, ay, ustedes, ustedes le han pasado que ustedes, ustedes cogen un pique con ustedes mismas, así estaba yo, yo tenía pique conmigo misma, pues, ¿qué pasa?, que yo dije, no, yo dije que hoy yo iba a subir un DIY, y hoy yo voy a subir un DIY, y él, ay, mírame que estaban las otras bolitas, yo dije, no, y me puse y grabé una corona, y que fue la que se la regalé a la vecina, déjenme mostrarles, para que ustedes vean, mira, esto está aquí adentro, pero esto yo no lo voy a poner aquí adentro, hice esta, esta canatica que se ve tan bonita, pero esa yo voy a hacer otra, para poner una de este lado, de aquel lado de la galería, y otra, déjenme enseñarles, espérense, miren, yo voy a hacer una para ponerla aquí, y otra ponerla hallando este cuadrito, y así es que la voy a hacer, entonces, la corona que hice, mirenla aquí, a la vecina le encantó, se la regalé a la vecina, ahí no hay mucha luz, por eso no lo ven bien, miren, esta fue la corona que le hice, se la regalé a la vecina, yo voy a hacer una, de otro color, voy a hacer una con tonos plateado, bien bonita, y voy a hacer una con tonos azul, para regalársela a ustedes, a mis suscriptores de aquí, a una de Santo Domingo, y a otra de aquí de la capital, sí, esa ropa se recogió ahorita, porque fue mucha ropa que se la voy, había ropa ahí, y las muchachas no están aquí, cuando ellas lleguen, la van a recoger, porque yo no he tenido tiempo, muchachas, yo no les había vuelto a grabar, yo no he tenido tiempo para nada, yo, después que yo vi que ese video me quedó, mi amor, ya no vamos, papi me está esperando, después que yo vi que ese video se me dañó, yo dije, ay Jehová, no me voy a calmar, ya eran las 11 de la mañana, me puse a cocinar, recogí todo, Carolina me desalmó lo que hice mal, y dije, me voy a poner a hacer otra cosa, porque yo dije que hoy iba a subir unos videos de barbaridades, no por, no porque en sí todos los veían estar esperando, porque yo había podido haber subido otra cosa, o hacer un video en vivo, lo que sea, sino porque a mí misma yo me propuse de ser, ¿cómo que se dice? ¿cómo que se dice, papi? De ser fiel a lo que yo me propongo, de los videos que voy a subir, entonces me puse y hice, como quiera yo iba a hacer la otra corona, pero hice esa para poner do, porque no quiero saturarla de que con un solo video haciendo una, sino que hice dos en una, hice eso, y después editándolo, ay Dios, el celular se descargó, tuve que esperar que el celular se cargara, le digo, muchacha, ay amor, entra la cuchilla para adentro, que a mí se me olvidó así, cualquiera fue corta, y yo dije, no, hoy ha sido un día terrible, no pude grabarle vlog ni nada, y mire la hora que hay, ahora fue que terminé de publicar el video, entonces, ahora, Kino y yo, Kino y yo teníamos que salir desde temprano, y, mi amor, tú sabes que yo ando buscando, mi chancleta, ay, si la dejaron ahí, con blanquita, ay, ella me la come, papi, quién la metió para adentro, es que a ella no la puede meter para adentro, hasta que yo no guarde todos esos adornos, ay, yo vaya, me lo come, Kino, espérense, muchacha, que será lo que pasa en Puerto Plata, que hay mucha gente en la calle, será que ya se siente la navidad, papi, ya estamos, ay, espérate, que este no nos va a dejar entrar, y no me va a dejar aquí, mi amor, yo nada más voy a buscar un silicón y otra cosa, bueno, que no dure mucho, ya se fue, miren, él va a buscar a las muchachas, porque ellas ahora cuando salen de la escuela tienen que quedarse en clases de, de ensayo para, para, de baile, porque Carolina está en el grupo de baile de la promoción y, y Stacy creo que entró también, claro, porque, ¿dónde está? Ay, Giovanna, me diga que no hay silicón, porque me da el tequetete, ay, yo creo que no hay silicón, ay, me va de una cosa, ay, mira, aquí tienen pintura de esta en acrílico, y yo que estaba pensando que dónde yo iba a encontrar, ay, mira, Iveta, yo quería color piel para ser un gnomo, un gnomo no, como un duende, ay, estoy mala de la garganta, y miren, tienen ojito, yo no vine a buscar eso, yo vine a buscar un silicón, Dios mío, Padre Eterno, tienen ojitos de diferente, miren estos, miren estos, miren estos, es tan bonito, porque hay unos con pestañitas, tan bonito eso, lo que me lo encuentro es un poquito caro, y estos también tienen pestañas, miren, miren, eso también tienen pestañas, lo que no veo es silicón, hay silicón líquido, déjame ver, sí que lo tienen en otro lado, ay, yo no quería coger para la silena, ah, sí, mírenlo aquí, mírenlo aquí, hoy tienen otro también, sí, es que no lo tienen suelto, lo tienen por paquete, esos, esos telares tan especial, igual que, que esas, guinaldas de, de, de perla, en la cinta no hay mucha variedad, esos son los colores que están supuestamente en especiales, aunque yo, no le veo el gran especial, porque esos están a 120, y tienen esos muñecos, esos prenden, los arbolitos prenden luces, y estos son como, para poner una velita detrás, esto fue lo que yo vine a buscar, porque la extensión mía pequeña se quemó, y ahí es que yo conecto mi celular, porque mi cargador es bien pequeño, y a comprar silicón, porque voy a seguir trabajando, ya yo, ya yo busqué lo que iba a comprar, pero, tengo que quedarme dando, un poco de vuelta en lo que aquí no llega, ay, mira que linda está esa, tan bonita, miren plateado, ay, si las muchachas a la vez les gustan, eh, pues sí, les decía, que como tengo que esperar aquí, no que venga a buscarme, voy para este lado, donde están, ay, que bonito están esos bolsos, pero ya pasó el verano, aquí es que vengo, ay, que bello este, ese cuadro, ay, que lindo, miren, y brilla, tiene brillito, está bien bonito, hay muchas cosas nuevas, los adornos de aquí siempre son los mismos, no es como en Santo Domingo, que siempre llevan mucha variedad, miren los cojines, todavía se están los del verano, y las cortinas igual, chicas, ya aquí no llegó a buscarme, ya yo estaba desesperada, porque, ya yo había buscado lo que iba a comprar, y estaba dando vuelta, ahora vamos a ir a, al barrio donde vivíamos, porque yo tengo que comprar una yautía, yautía, ñame, y que otra cosa es, yautía, ñame y papa, entonces, no lo compré aquí, porque aquí lo venden por paquete, por paquete, como por platico, y la yautía está muy cara, el ñame también, entonces yo en el colmado, puedo pedirlo por una libra, yo puedo pedir una libra de uno, una libra de otro, aquí no, aquí es por paquete grande, y no está muy esto, ay, ay, yo hoy ando como nerviosa, y que, como que estoy rápida, ay, no, tengo que calmarme, si, hoy estoy como, que se yo, de todo mi asunto, como dice mami, todo hierro y no huele, la casita de atrás, la casita, la puerta de atrás, yo no sé, porque eso no puede ser el banco también, ay no, es otra cosa, miren el edificio, yo lo decía el día, entrando al barrio, para las que son nuevas, perdón, no me van a oír ahí, para las que son nuevas en el canal, en este barrio era que yo vivía antes, y si la carga del celular deja, les voy a enseñar donde yo vivía, ay, señor, me iba a caer la cartera, ese es el barrio Padre Granero, y acuérdame contarle un chiste, de todo, cuando lleguemos me van a decir, pero papi acuérdame, contarle a las muchachas, yo te voy a decir, ah, pero, de Padre Granero, yo te voy a decir, acuérdate lo que tú ibas a decir, pero, como yo no soy chimoso, yo te voy a decir muy chimes, sí, ajá, tú no eres chimoso, después de algo, solamente, cuando llegue a la casa, le voy a contar, miren, le voy a decir a donde yo vivía, aquí era que yo vivía, ahí atrás, miren, entrando por ahí, allá atrás, en ese callejón, allá atrás vivía yo, ay, mira, pusieron un salón muy bonito ahí, y nosotros vamos a este colmado de aquí, de la equina, que era donde yo siempre compro, ¿te acuerdas? aquí, aquí era aquellos que recopraba, muchachas, no le grabé ahí, porque hay mucha música, miren, miren lo que va a hacer, y yo, anóteme, también, ya lo que quiero, ya le tienes, sí, pero te dijeron que falta yuca, porque soné así le dice que no anótenme que vengo ahora, dice el falta yuca aquí, aquí hacen un cocinado así en las espinas y todo el que quiera puede ir, pero usted sabe que usted tiene que llevar que es un plátano usted va y lleva un plátano, toma anota a mí ahí y va y lleva la cebolla, lleva la verdura y ya está anotado, ya usted sabe que usted va a comer de eso esos hombres están ahí miren, si hay algo que yo voy a extrañar papi, vete al pasito para que la muchacha me oiga si hay algo que yo voy a extrañar, y aquí de Padre Granero va a ser eso, las navidades porque de noche ellos hacían fogata hacían jengibre, todo eso bueno, mi celular se va a apagar así que hablamos allá en la casa muchachas, ya llegamos a la casa eh, mija pero tú no comiste ay Dios pero y esto miren yo lo único que compré fue esto en el, bueno yo lo enseñé y en el colmado compré todo para lo que me faltaba porque voy a hacer un video de un costido que me lo han pedido muchísimo mija, ¿por qué tú no comiste? no tengo ¿y por qué tú lloras? ven acá ¿qué te pasó? no ¿cómo que no? ¿por qué tú lloras? que quiero llorar porque se ahoga ¿y por qué? no sé es mi chica ven Stacy le puso la cena aquí no solo aquí no va a cenar yo no voy a cenar Caro me dijo que tampoco quiere cena quizás ahorita me prepare un juguito de limón ay me duele la garganta a mí tomar un poco de agua ¿eso qué? eso es lo que más se me lo dice Stacy ¿qué es eso que tú tienes? echa para acá déjame ver volteate tiene una cosa en los cabellos ven blanco como si fuera un gusanito es una vomita ay me voy a tomar esto Stacy ¿cuándo lo compran? no eso no fue eso fue en los días que tenía gripe me voy a tomar un chin de esto porque Stacy estaba con gripe Kino también y y yo voy como por el mismo camino porque tengo dos días así que me siento mala de la garganta que a mí la gripe me agarra por aquí y me pone que no puedo ni hablar me voy a tomar un antigripal árabe antigripal se llama dritots dritots espectorante y antihistaminicídico sí antihistamí antihistamínico antihistamínico ay dios mío pero por qué que le ponen esos nombres así antivitamínico tú le pones ya se arregló la cosa y uno entiende a la modita quiero hablar algo con ustedes quiero contarles algo y del por qué caro lloraba bueno no el por qué caro lloraba pero sobre eso le voy a contar algo ahora pero antes yo quiero mandar estos saluditos así que por favor yo sé que a muchos no les gusta pero déjenme por favor mandar estos saluditos el primer saludito va para Maritza Santos un beso mi amor muchísimas gracias por verme y para un bebecito que se llama Wilmer Soto el hijo de Claudi ella me dijo que le mandara un saludito también quiero mandar no un saludo porque yo le mandé un saludo a ella se llama Maribel Soto sino mándale muchas bendiciones y decirle que yo sé que es muy difícil a veces cuando tus padres se van lejos si uno está solo yo leí tu mensaje porque me lo mandó Elsa una de mis suscriptoras me mandó ese mensaje porque yo no lo había visto en los comentarios y me pareció me dio como tanta cosa cuando tú me decías que te sentías sola que tu mamá se fue muchísimas gracias por ver mi video y eso yo saber que mis videos son como una compañía para ti un pequeño alivio eso me ayuda a seguir adelante yo no sé si ahí me estén escuchando bien pero estoy tratando de hablar un poco porque es que me duele mucho la garganta muchachas también bueno Maribel un beso mi amor quiero que sepas que el Señor siempre va a estar contigo también quiero mandar una felicitación para Lismer Lismer yo no sé si ella me entienda mucho en español Lismer te quiero mucho eres una niña preciosa les voy a dejar una foto por aquí de ella ella es hija de una amiga y Lismer ella cumplió 18 años Dios te bendiga grandemente espero pronto pronto verte aquí compartiendo con los piojitos porque ya le dije a tu mami que me gustaría verte aquí con las niñas te quiero mucho que cumpla muchos años más y que Dios llene tus días de dicha de sabiduría y que sobre todo que te guarde en su amor que es lo más importante también quiero mandar un saludo y un abrazo para Luis hasta Puerto Rico él es él es el esposo de una señora que me sigue aquí en el canal yo no me recuerdo su nombre yo hablé con ella en estos días y ella me dijo que ella y su esposo me veían pero ella no me puso su apellido de él ni tampoco tengo el nombre de ella así que Luis hasta Puerto Rico su esposa es dominicana es de la vega para que ellos sepan quién es también voy a mandar un saludo para Brenny Brenny me mandó una foto de que hizo la sopa o que yo hice en el canal y que eso le quedó riquísimo un beso mi amor y ya por último muchachas para Lucila Morillo esa señora esa señora me ve bueno yo no sé si es una señora pero ella es la mamá de una de mis suscriptoras y ella las dos me ve Lucila Lucila Morillo un beso mi amor muchísimas gracias su hija me dijo que ella es pan ahora sí muchachas ya esos fueron los saluditos y yo no voy a hablar mucho porque yo no tengo mucha carga en el celular ustedes vieron que yo fui a comprar un cargador no muchachas esto no quiere cargar un cargador no una extensión y no sé qué pasó en lo que yo hablo con ustedes me voy a poner esto miren me estoy poniendo esto en la cara esto es retinol y yo nada más me lo pongo de noche bueno me dijeron que solo de noche hay que ponerlo miren yo les voy a decir una cosa ustedes ven el día que yo hice el video donde yo daba el testimonio de nuestra boda de cómo nos mudamos aquí y todo eso bueno pues al otro día de yo grabar ese video yo recibí tantos mensajes de personas que fueron bueno ese mismo día pero al otro día fue que yo empecé a ver los mensajes tantas personas que fueron tocadas con ese testimonio tantas personas que me dijeron que sentían como un que sentían como como una esperanza que que estaban orando ya al Señor de pues que yo he empezado en el video que le he hablado de mi fe y le he contado que yo antes o no lo hacía en mi canal la gente si sabían que yo te creía mucho en Dios porque siempre en mis videos desde que comencé desde que yo hacía video de belleza siempre yo daba las bendiciones al principio muchas veces al principio o al final de mis videos siempre bueno pero en mis blogs ya que yo estoy mostrando mi vida yo quería mostrar tal y como yo soy yo a mis hijas a mi esposo yo siempre le vivo hablando de lo que es la fe en Dios y el poder de Dios en el hombre bueno pues después que yo empecé a hablar todo eso en el canal muchas personas me han hablado en privado para decirme que están buscando del Señor hubo una que ese comentario no fue en privado eso fue público está en uno de mis videos que ella me dijo que ella tenía muchos años que no graba porque ella había perdido la confianza y la fe en Dios y que después de que ella estaba viendo mis videos y que de los testimonios y de las cosas que ella ha visto porque esto no es porque yo se lo diga sino que ustedes lo han visto como Dios no ha ido bendiciendo poco a poco después de eso ella dice que ella empezó a orar que ella estaba buscando del Señor y que estaba buscando una iglesia donde congregarse la honra y la gloria sea del Señor yo no tengo ninguna todo eso es el Señor ¿por qué le estoy diciendo todo esto? allá voy resulta que después que yo hice el video del testimonio y después de eso creo que en otro video di unas palabras como a los dos días que yo empecé a recibir todos esos mensajes de personas que estaban siendo el Señor estaba administrando su vida un día en la mañana yo estoy tomándome mi café y estoy en la cocina y yo sentí eso yo no le voy a decir que sentí pereza porque no quiero ni exagerar ni poner de mano sino que es mi pensamiento yo dije mi Cable prepárate así mismo lo dije muchacha y siempre le he dicho aunque yo no estoy yendo ahora a la iglesia yo no estoy yendo a la iglesia yo estoy en este momento apartada desde hace unos años yo fui una mujer eh como lo digo yo fui una mujer estoy buscando las palabras correctas yo fui una mujer muy entregada a lo que era la iglesia en un tiempo a la oración al ayuno al silicio al escudriñar la palabra y y conozco sé como a veces son las altimañas del enemigo aunque en un tiempo eh pasaron situaciones me dejé engañar del enemigo y fui apartándome dejando de ir a la iglesia que quizás en un momento si Dios ministra mi vida yo se los cuente quizás en un momento yo les cuente eso pero yo conozco como el enemigo obra en muchas situaciones tengo un hermano que es pastor que Dios lo usa grandemente y cuando algo va a suceder en mi vida inmediatamente él me dice o me viene y me llama y me dice mi Cauli tuve un sueño contigo o me dice esto siempre que pasa que cuando pasó eso del video y todo eso ese día que estoy en la cocina que ya redondí pero es que quiero que me entiendan yo vengo y me di sentí eso dentro de mí y yo dije mi Cauli prepárate el enemigo se va a levantar ustedes saben por qué yo dije eso porque al yo estar dando la palabra y y que las palabras estuvieran calando en algunas personas yo sabía que iban a venir situaciones a mi vida y les voy a contar esto cuando ahorita Carolina la vi así triste y se puso a llorar se me va a pagar el celular muchachas cuando la vi así triste yo tengo que comprarme el cargador muchachas que yo no halló cargador yo no encuentro cargador que le vaya este celular y que él lo quiera aceptar eh cuando se conectó yo va esto es más mañoso cuando yo vi a Carolina así y ella me dijo yo le dije mami pero que tú tienes y eso yo apague el celular le dejé ese pedacito porque ahorita yo metí todos los clics en el editor y lo iba a cortar y dije no dejé ese pedacito para que ustedes lo vieran para que sepan de que yo le estoy hablando cuando ella se puso así yo iba a hacer la cena dejé a Stacy que la hiciera apague el celular y me fui con ella a caminar le dije ven vamos a caminar los perritos saqué a Mickey y nos sentamos en un parquecito pequeñito que hay allí y ahí me puse a hablar con ella yo le dije mami que tú tienes ella me dijo que se sentía triste me dijo muchas cosas de la adolescencia y todo eso y cosas que la preocupaban y yo le dije no permitas que el enemigo te engañe él es mentiroso y padre de mentira Dios está Dios está en control de todo muchachas cuando yo iba saliendo y caminando con ella ahí vino a mi mente lo que yo les digo que yo pensé al otro día de haber publicado el video yo dije cuando yo iba caminando con ella yo me dije mi cabrito sabía que esto iba a venir miren muchachas saben por qué se lo digo de unos días para acá han pasado situaciones como le digo porque no han habido problemas así no 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 sino por ejemplo Stacy ha hecho cosas que me han hecho enojar y después yo pienso pero no fue tan grande lo que ella hizo para yo enojarme y ahorita yo le estaba diciendo algo aquí y yo sentí que él no me prestó atención y yo me quise como enojar por eso y ha pasado de un lado para otro antes de yo empezar a grabarle esto a ustedes por lo que decidí grabarle este pedazo es porque mientras yo me estaba dando un baño dije voy a hacer una reunión entre nosotros y vamos a orar y porque se los cuento para que aquellas que estén pasando por situaciones así déjenme decirle que cuando usted declara al hombre al otro el poderío de Dios cuando usted declara todo eso cuando usted quiere dar las palabras al otro el enemigo quiere impedirlo por todo por todo como que se dice como por toda costa quiere impedir el que usted lo haga y a veces son con situaciones en su vida por ejemplo yo siempre le hablo yo siempre le hablo de lo bello que es el Señor y lo que el Señor ha hecho con nuestra familia y que nosotros somos una familia unida el enemigo quiere destruir eso para que con situaciones quizás pequeñas pero para que yo no tenga como el no tenga el valor de decirlo ¿me entienden? pero en el nombre de Jesús Él está derrotado en el nombre de Jesús Él no tiene ni parte ni suerte ni en mi casa ni en mi familia ni con los míos dice la palabra que en Jesucristo somos más que vencedores y eso lo debemos de declarar así que cuando usted esté dando la palabra cuando usted se esté ganando un alma para Cristo cuando usted esté metido con el Señor y el enemigo quiera levantarse recuérdese la palabra que dice que en Jesucristo somos más que vencedores y que Él está con nosotros en todos los momentos yo les cuento esto para que ustedes sepan que a veces el enemigo se levanta y también les cuento esto para que aquellas que son guerreras de oración me lleven en sus oraciones quiero que sepan que Carolina está bien que eso era lo más importante que quería decirle ella está bien es el enemigo que es un sucio y quiere venir a poner cosas en su cabeza ese aqueroso que no se baña quiere venir a poner cosas en su cabeza Stacy también se ha sentido estresada con los estudios Carolina está en su promoción y como que todas esas cosas quieren venir tenemos que orar por nuestra juventud tenemos que orar por nuestros hijos esas madres que tienen sus hijos no importa que usted no esté en una iglesia que usted no sea cristiana no se lleve de eso legalista si hay que congregarse pero no se lleve de eso faja ese orar orar por sus hijos espere que estén durmiendo en la noche y vaya y pasele la mano y un jalo y declárele en el nombre de Jesús ustedes esperan que estén durmiendo y ustedes van y le ponen la mano y declaran en el nombre de Jesús sobre ellos declaran la cobertura de Dios sobre sus vidas no permitan que el enemigo lo atormente ni que el enemigo venga a quitar lo que Jehová ha establecido no voy a seguir no voy a seguir hablando bueno muchacha quería seguir pero es que me da cosa cuando yo le hago estos videos tan largos solo hablando y más que hoy fue así ustedes saben la quiero mucho la quiero un paquete llévenme sus oraciones las que estén orando llévenme sus oraciones llévenme sus oraciones a mi propio ojito aquí no para que Dios me lo guarde en la calle porque el enemigo ha querido levantarse pero en el nombre de Jesús él está derrotado derrotado en el nombre de Jesús Cristo lo venció en la cruz del Calvario allí él lo pisoteó y lo dejó pisado ahí en el nombre de Jesús así que las quiero mucho y yo voy a despedir este video hasta aquí me voy voy a sentarme un ratito a hablar con mi esposito allá afuera